El Gobierno del Estado instaló los filtros sanitarios interestatales con cuatro entidades para blindar a Jalisco en las acciones de prevención para el COVID-19. Los nuevos puntos de supervisión que estarán funcionando desde este lunes son en la carretera Mascota Las Palmas para las personas que provienen de Nayarit, la carretera León-Lagos de Moreno para los que ingresan del estado de Guanajuato, en el municipio de San Marcos para los que provienen de Colima y en la carretera La Piedad de Goyado para contener a los que ingresan. De Michoacán. Habla Alberto Esquer, Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. ¿Cuál es el objetivo de estos filtros interestatales? Mediante la verificación e inspección carretera, evitar la diseminación del virus de la zona centro del país, principalmente de Ciudad de México, del Estado de México, hacia los estados del centro occidente. Y con esto, blindar el ingreso potencial de infectados de COVID-19 hacia las entidades cooperantes. A través de medidas preventivas y revisión médica, y es muy importante señalar esto, son medidas preventivas y de revisión médica para su posible derivación hospitalaria, de así ser necesario. Alberto Esquer informó que de los siete filtros instalados en el interior del estado, desde el 3 al 19 de abril, se revisaron a más de 200 mil personas que cruzaron los filtros sanitarios y también se logró detectar a 20 personas que tenían los síntomas del coronavirus. Habla Alberto Esquer, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. En total, por semanas, se rebasaron hasta más de 200 mil personas que cruzaron los filtros sanitarios en estos días de la instalación de los filtros. Ahí podemos observar la numeraria total, 72 mil 824 vehículos, mil 371 autobuses y 995 motocicletas, con un total de más de 200 mil personas que fueron intervenidas con gel, con la temperatura, para poder dar flujo ordinario con sus principales puntos de traslado, que era Puerto Vallarta, Aranda, Zapotlanejo, Cocula, Mazamitla, Manzanillo, Chapala, Jijic, Bahía de Banderas, Tepatitlán, Acatlán, Colima, Tapalpa, Jocotepec y paisanos que venían del extranjero. Por su parte, el coordinador del Gabinete de Seguridad, Marcelo Notamés Guajardo, dijo que se tienen las facultades de sancionar a quienes incumplan las prevenciones sanitarias con exhortos hasta proceder con el arresto de 36 horas, aunque se espera que las medidas que se dieron a conocer por parte del Gobierno del Estado sean de carácter disuasivo. Señal informativa, Henry Saldaña.